¿Qué tal amigos? Hoy vamos a empezar con un truco de magia. Como veis tengo una chistera, no tengo nada en la manga ni nada por el estilo. Y bueno, vamos a intentar hacer que aparezca aquí algo, ¿vale? Cojo así, algunos polvitos mágicos y de repente vemos cómo aparece un papel. Atención, este papel que pondrá, pues nada más y nada menos que, como todos esperabais, ¡Noticias del Barça! ¡Vamos, que nos vamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias del Barça, de Barça News, con las mejores informaciones del día en el equipo culé. Muchas, como siempre, todas bien recopiladas en este vídeo. Antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal, cosa que voy a hacer por aquí debajo, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y vamos, que empezamos. Empezamos hablando de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Lionel Messi para los amigos que ya está en la ciudad de Barcelona, concentrado con la selección de Argentina. Tendrá que seguir aquí la preparación para el Mundial 2018. Y Messi ha compartido una foto desde el hotel, un hotel en el que se ve el Camp Nou. A su espalda, con el lema, ya estamos en casa. La selección de Argentina, que ya está en Barcelona, preparada para seguir con ese stage antes de ese Mundial 2018. Y Messi, pues cerquita de su casa, del Camp Nou, claro que sí. Se ejercitará estos días Lionel Messi en la ciudad deportiva del Barça, una ciudad deportiva que le resulta familiar, más familiar que la de Valdebebas, donde se ejercitó la última vez que estuvo con Argentina en Madrid. Y le han preguntado a Lionel Messi en un cuestionario de la FIFA, cuál fue la mejor decisión de su carrera. Y ha dicho que quedarse en el FC Barcelona cuando era pequeño y no volver a Argentina, pues estar lejos de casa. Por otro lado, Eusebio Hernández ha concedido una entrevista a la nación y ha dicho que Lionel Messi puede hacer el trabajo que hace cualquiera, puede jugar de lo que juega cualquiera, pero nadie puede jugar tan bien como Leo Messi. Dice que eso es lo que marca la diferencia entre el futbolista argentino y el resto de los jugadores. Xavi Hernández, que por cierto, se ha sacado el título de entrenador, todo se ha hecho, ya puede ser entrenador profesionalmente, de momento le queda tiempo en Qatar. Y eso sí, el ataque que vimos otro día a Bartomeu, que hizo el propio Xavi Hernández, parece ser que fueron unas declaraciones sacadas off the record, unas declaraciones que no hizo para ningún medio de comunicación, que fueron filtradas por la prensa. Cosas que pasan en Uruguay, aquí estamos viendo ya entrenar a Luis Suárez, el jugador uruguayo, que ya está concentrado 100% en el charrúa, de cara a ese Mundial 2018. ¿Qué podemos decir de Luis Suárez? Pues eso, que sigue concentrado, que sigue preparándose para el Mundial. Y luego también estuvo en un hospital de Montevideo visitando a chavales, que estaban allí en ese hospital, así que buena labor social por parte de Luis Suárez. Y ahí tenemos a Ter Stegen, que también se sigue entrenando con la selección de Alemania, con esa frustración que ya sabemos ante Manuel Neuer, que aparenta ser el portero titular en ese Mundial 2018. Bastante dolido Ter Stegen con esta situación, pero bueno, lo que le toca, pues más o menos, apechugar con lo que hay. Y por otro lado hay que decir que el portero suplente del Barça también ha sido hoy suplente con Holanda. Hablamos de Jasper Zileser, en Holanda ha jugado, ha empatado 1-1 ante el Lovacquia, y Zileser no ha jugado el partido, ha sido titular Zoet. Francia, ¿qué sabemos de Francia? Pues que Dembélé y Untiti están muy cerca de Antoine Griezmann. Tienen la labor de convencer a Griezmann de que fiche por el Barça, y lo hemos visto hoy en esta publicación en el Instagram de Griezmann, junto al futbolista del Atlético de Madrid. Griezmann, que como ya sabemos, según informa la prensa francesa, retrasará su decisión acerca de su futuro al 1 de julio. Una noticia que en el Barça ha sentado muy bien, hay mucho optimismo con la llegada de Antoine Griezmann por el hecho de que retrase esa decisión. Entienden que si se queda en Atlético de Madrid no tendría problema en decirlo ya, pero que si lo retrasa el 1 de julio es porque va a fichar por el FC Barcelona, que a partir del 1 de julio puede pagar su cláusula y por lo tanto Griezmann es un futbolista libre para negociar porque se abre el mercado de fichajes de forma oficial en España. Así que Antoine Griezmann, muy cerca del Barça, como ya sabemos, parece ser que esta decisión a la directiva del Barça le ha sentado muy pero que muy bien porque la entienden como que Griezmann se ha decidido para fichar por el FC Barcelona. Y la llegada de Griezmann puede provocar una salida como es la de Ousmane Dembélé. Está muy pendiente a la llegada de Griezmann aunque parezca que no, lógicamente el Barça la mantiene a esa labor de convencerle más a un Titi que a Dembélé porque Dembélé sabe que su puesto está también en juego. Jurgen Klopp le quiere para el Liverpool, según informa la prensa británica, quiere fichar a Ousmane Dembélé para la próxima campaña. Ousmane Dembélé, futbolista francés, de momento no está muy por la labor de salir del Barça y Klopp ha pedido a su representante y reunirse tanto con él como Ousmane Dembélé de cara a convencerle para la próxima campaña. Tiene Klopp que Dembélé le daría muchas alternativas, sobre todo en el dibujo ofensivo. Le ha dicho de Liverpool que es muy complicado que lleguen a pagar lo que pediría el Barça por Dembélé y que si ficharan a Dembélé tendrían que vender a Mohamed Salah, si no, no podrían costear ese fichaje. Klopp espera sacar una cesión al Barça convenciendo a Dembélé de que su sitio y su futuro están en el Liverpool y más con la posibilidad de llegar a Antoine Griezmann en el Barça que le quitaría su hueco, según intentará Jurgen Klopp quitarle a Dembélé al Barça. Por cierto, Klopp también está detrás de Zilesen, como ya comentamos, su cláusula de 60 millones de euros. Veremos a ver si Liverpool la puede pagar o no. Parece inviable que pague tanto dinero, pero vete tú a ver. Eso en cuanto a Dembélé. Y el Barça tiene un problema con Clement Lenglet. ¿Por qué? Porque ha dicho Pablo Machin que cuenta con Lenglet. En el club dicen que no tiene ningún tipo de oferta ni nadie les ha comunicado que Lenglet quiere abandonar el Sevilla. Si queremos ver qué pasa con el futbolista francés, que puede que se quede en el Sevilla, según informa Machin. En el Barça siguen confiados en él, están muy por la labor de ficharle. Parece ser que Lenglet ya ha tomado esa decisión. Y se habla de que el 1 de julio puede hacerse oficial esta operación de 35 millones de euros más 3 en variables. Dice Machin que quiere que se quede, pero lógicamente el Sevilla está ejerciendo presión para por lo menos quedar ellos bien de cara a esta venta. Como diciendo que Lenglet ha sido el que se ha querido ir, que el Sevilla ha hecho todo lo posible para retenerle. Y además Machin ha dado el ok a que el Sevilla traiga de vuelta al equipo hispalense a Alex Vidal, procedente del Barça. El Barça pide por el 13 millones de euros, pero el Sevilla espera sacarlo por algo menos de dinero, pero Machin ve con buenos ojos la llegada de Alex Vidal al Sevilla. Además el Barça ha contactado con el Tottenham para pedirle precio por Christian Eriksen. Es otra opción que está valorando de caer al próximo mercado y el Barça pues prácticamente ha descartado la incorporación de Christian Eriksen. ¿Por qué? Porque le ha dicho el Tottenham que Christian Eriksen cuesta, atención, 190 millones de euros. Es lo que entiende el Tottenham que cuesta el futbolista danés que le interesaba al Barça, pero después de conocer que vale tanto dinero pues lógicamente han descartado esa posible incorporación a no ser que el Tottenham rebaje un poco sus pretensiones. Pero el Barça se habla de que el plan B era Eriksen. Si no fichan a Griezmann pues a lo mejor se lo pueden llegar a plantear pero 190 millones de euros por Eriksen es una auténtica burrada. Y el Grêmio se ha venido también un poco arriba. Le quiere sacar más dinero al Barça. Recordemos que el Barça tiene una opción de compra preferencial por Arthur Melo, el Julio. Y si el Barça la ejecuta en Julio tiene que pagar 26 millones de euros más 4 que ya ha pagado para tener esa opción de compra. O sea que unos 30 millones de euros para hacerse con los derechos de Arthur. Eso sí, la opción de compra implica que sería nuevo jugador del Barça a partir de enero. Si el Barça quiere fichar a Arthur este verano ¿qué tiene que hacer? Pagar 10 millones de euros más según informa el Grêmio. Así que le quiere sacar más dinero el Grêmio al FC Barcelona. Muy llamativa esa situación. El Barça no está por la labor de pagar ese dinero ni mucho menos. Además según informa Mundo Deportivo el Barça sigue muy de cerca a Frenkie de Jong futbolista muy joven centrocampista holandés de la Ajax-Cretien-Asterdán que siguen de cara el próximo verano pero quieren atar ya su incorporación según informa Mundo Deportivo. Centrocampista bastante alto con bastante buena presencia física que interesa al FC Barcelona. Al Barça también le interesa la salida de Alcácer y de Munir. De momento ninguno de los dos está por la labor de salir del Barça tampoco quiere salir Denis Suárez lógicamente aunque Denis no tiene tan claro que esté en el mercado del Barça pues se llega un ofertón por Denis a lo mejor se plantean venderle pero Denis no está por la labor de marcharse tampoco lo está Alcácer que el Barça le ha recomendado que se marche porque lo que quiere hacer es sacar dinero por su venta y tampoco está por la labor de irse Munir el Haddad pero bueno parece que Munir será más fácil de convencer porque ya se ha marchado en otras ocasiones eso sí quieren sacar ahora dinerito por él. Además ha destacado hoy una información que dice que Bartomeu va a dar una conferencia en la Universidad de Harvard para hablar un poco del modelo del Barça y el compromiso por sus socios así que Bartomeu dando conferencias en la Universidad de Harvard una de las más prestigiosas del mundo muy llamativo. Y atención que Josep María Bartomeu está preparando un cambio en el organigrama del Barça. Jordi Cruyff cada vez coge más fuerza como futuro director deportivo del Barça por lo menos encargado de la parcela deportiva del Barça y no solamente es que el Barça no vaya a renovar a Robert Fernández por eso de momento no se ha reunido con él para hablar de su futuro no ha hecho ninguna oferta de renovación sino que también se está planteando Bartomeu quitar del cargo a Pep Segura que es el encargado de la dirección deportiva de la dirección del fútbol del Barça el que está por encima de Robert Fernández para que nos hagamos una idea parece ser que Jordi Cruyff el hijo de Johan Cruyff le ha dicho al Barça que se incorporará al organigrama del club como directivo siempre y cuando le dejen total libertad para instaurar su filosofía y su idea del cruyffismo la idea de su padre quiere pues un poco que el Barça siga con ella y por eso quiere encargarse él quiere tener plenos poderes en la parcela futbolística para un poco reformar el Barça para un poco remodelarlo a su antojo a su idea la de Jordi Cruyff la del cruyffismo como ya conocemos todos cerramos con una última noticia el comité de la UEFA que se encarga de valorar las sanciones para los equipos está estudiando justamente esta semana si sanciona o no al Barça económicamente por esos globos tirados ante la Roma en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions ante la Roma parece bastante claro que le van a meter una multa económica así que nada básicamente esto es todo lo que ha pasado hoy respecto al FC Barcelona y me gustaría conocer por supuesto tu opinión acerca de ello la puedes dejar aquí abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y te recuerdo que en la descripción aquí debajo tienes los enlaces a mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter de todo si te quieres pasar pues por ahí aquí abajo tienes los enlaces y lo he dicho que nos vemos en el siguiente vídeo tener cuidadito hasta luego que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! Chau!